8.46 minutos, Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso A Jesús mi Señor y mi Salvador y como siempre inicio con la palabra de Dios Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo va a abandonar Repite eso Eury Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo va a abandonar, porque empiezo con este versículo porque precisamente quiero hablar de lo que es, los cambios que deben darse ahora en la formación en cuanto a educación se refiere en la escuela, la relación escuela, hogar y sociedad pienso que uno de los grandes retos ahora es después de haber construido tantas escuelas, de haber creado la tanda extendida que ha sido muy beneficiosa y exitosa desde el punto de vista de la estabilidad del hogar de lo que representa tranquilidad para las madres de lo que representa mayor aprovechamiento de las escuelas y del tiempo en las escuelas la orientación que va a darse ahora de modificación de currículos y de una nueva forma de enseñar pienso yo que tiene que estar vinculada a lo que está pasando en la sociedad y a lo que ha dado resultados digamos en otros lados siempre he estado planteando que en términos concretos los estudiantes no solamente tienen que ser preparados en conocimiento y en ciencia o sea la instrucción y sobre todo en las escuelas públicas estoy hablando ¿verdad? por el reto del gobierno no es solamente prepararlos y hacerlos buenos en conocimiento y en ciencia sino formarlo en valores hay que enseñar a los estudiantes no solamente a que aprendan a sumar y a restar sino sobre todo que aprendan a actuar de manera correcta que sean buenos ciudadanos que respeten las leyes que sepan de ética y de integridad en el manejo de todo lo que tiene que ver no solamente en la escuela sino sobre todo en la casa y que aprendan valores espirituales ¿cómo ligar esto? miren recibí en la medida que estaba leyendo en estos días una reflexión de Pepe Mujica a propósito que lo que tiene que ver el papel de la escuela y el papel del hogar en la formación de los estudiantes algo que supongo que de alguna manera él también lo llevó mientras fue presidente de Uruguay y él decía muy claro no le pidamos al maestro no le pidamos a la escuela que arregle los agujeros que hay en el hogar la escuela tiene una tarea el hogar tiene otra tarea muy importante mucho más importante digo yo que todo lo que tiene que ver con la escuela propiamente dicho porque usted puede tener un joven bien preparado como ciudadano que hace lo correcto que respeta las leyes que respeta a sus padres que tiene valores y eso le va a rendir más en la vida que todo lo que pueda aprender en términos de ciencia de matemáticas de todo lo que sea ¿por qué? porque al final le cuenta cuando sale de la escuela preparado va a la vida a tratar de llevar conocimientos para ayudar a otros para servir a la sociedad no solamente para servirse a él que es lo que evidentemente estamos fallando y por eso la sociedad está como está dice Pepe Mujica que en la escuela se aprende matemática lenguaje ciencia estudios sociales inglés geometría y la escuela debe ser un refuerzo de los valores que le han enseñado los hijos e hijas sus padres en el hogar su padre y su madre y entonces plantea y yo comparto absolutamente este planteamiento de Pepe Mujica que en el hogar se aprende a muchas cosas se aprende a saludar a dar las gracias a ser honesto a ser puntual a ser correcto a no decir grosería a ser solidario a cuidar la propiedad suya y la ajena a ser organizado a no robar a no mentir es decir se enseña ética integridad y valores en la casa ese cuando hay un vacío en la casa la escuela no lo puede llenar entonces este tiempo tiene que haber una combinación bastante efectiva en esta transformación que debe darse en la enseñanza en la escuela ¿por qué? porque lógicamente ahora también hay una situación especial en los hogares ¿cuál es? hay muchos hogares sobre todo en República Dominicana la tercera parte de los hogares están dirigidos por mujeres solas la tercera de cada tres hogares hay uno dirigido por mujeres solas por la irresponsabilidad de los hombres por muchísimas razones entonces esa mujer sola tiene que salir a trabajar por tanto sus hijos ¿quién está formando a los hijos en el hogar donde está la base fundamental de la formación? ¿quién está enseñando a nuestros hijos? ¿la televisión o la persona que cuida el hogar? entonces hay una gran debilidad por eso la escuela en este tiempo en su espíritu de formación de ciudadanos integrales de ciudadanos con valores tiene que tener una amplitud la ampliación del tiempo valga la redundancia la ampliación del tiempo que ahora ya no solamente tenemos de 8 a 12 sino de 8 a 4 debe ser también la amplitud de la forma de enseñar a nuestros hijos e hijas en las escuelas el ministro Navarro ha estado haciendo contacto me consta para de alguna manera también vincular valores al nuevo modo de enseñanza pero eso tiene que ser un compromiso no del ministro sino de la sociedad también hay que darle un papel más efectivo a la asociación de padres y madres de la escuela hay que darle un papel más activo a las comunidades que están alrededor de las escuelas de manera que una parte importante de ese tiempo que estamos dedicando a la ampliación tan extendida sea dedicado a integridad a honestidad y a valores en la escuela tiene que ser una materia yo no sé si tiene que ser una materia porque también cuando tú le pones una materia obligatoria y te pones a dar el examen lo que le crees es una situación de odio a los estudiantes hay que buscar la mejor forma de enseñarlo ahora hay muchas técnicas modernas hay muchos audiovisuales hay muchas formas hay computadora hay el actor hay muchísimas cosas donde los estudiantes tienen más interés que incluso que en la clase normal que eso es una discusión que hay que hacer la verdad como los maestros están enseñando pero lo importante es que los estudiantes nuestros hijos e hijas en este tiempo están muy dedicados a los medios a las redes a una serie de elementos importantes porque ahora cualquier carajito de cualquier edad yo tengo una nieta que no tiene un año y ya maneja el celular mejor que yo que tú no eres tampoco un gran mérito porque tú no eres muy bien ay ay pavo bueno ay pavo está bien no solo él no cualquiera de nosotros cualquiera nuestra nieta lo que digo es que precisamente eso que nosotros ya nos pasaron la escuela tiene que tomarlo en consideración hay que buscar una manera ya sea con charlas magistrales participaciones magistrales un programa especial en sus laptops algo especial que lleve a que los estudiantes no solamente vayan sobre y estoy hablando de las escuelas públicas básicamente que es la que ahora mismo están en una etapa de crecimiento en todos los órdenes en ese orden también tienen que crecer es un reto y no se le puede dejar solamente ni al gobierno ni al ministro porque ahí viene la irresponsabilidad social de todos nosotros es decir cuando a mí o a cualquier padre le dicen ah pero en la escuela no le enseñan a mis hijos nada y tú que le enseñan en tu casa es decir que vinculación tiene que haber una interacción reitero lo que dice Pepe Mujica no creamos que los agujeros que hay en nuestros hogares lo va a llenar la escuela no es verdad muchos dicen no tenemos que volver como en el pasado no es tampoco volver como en el pasado es caminar con el presente con visión de futuro ese es el reto que tenemos en términos del asunto educativo es decir en esta discusión que se está dando yo sé que ahora mismo hay una gran discusión de cómo abordar la nueva forma de enseñanza y cómo preparar a los maestros hay varios especialistas internacionales aquí en el país formando a esos maestros que están a cargo de la tranda extendida en esta nueva forma en esta nueva realidad que tiene que ver mucho con la tecnología ahora la tecnología de información y comunicación es la clave para la enseñanza cambiar la forma este asunto de los exámenes una serie de cargas innecesarias para los estudiantes pero sobre todo para mí creo que el reto más importante que tiene el gobierno el ministerio de educación la escuela y nosotros como sociedad es cómo vincular esa enseñanza de ciencia enseñanza de conocimiento con la instrucción en valores y en preparación para que nuestros hijos e hijas salgan buenos ciudadanos respeten leyes sean íntegros probos porque esa creo yo que es la forma más efectiva de lograr que esta sociedad venzamos la corrupción y venzamos definitivamente la impunidad